Hola Gulliverto, mucho gusto saludarte, ¿viste hombre? El cuentito hoy es legítimo, auténtico, me lo palabreaba mi abuelo, ¿sí? Él me lo palabreaba, él sabía muchos cuentos, claro El cuento se llama, te lo digo, Cuatro Casorios Famosos, Cuatro Casorios Famosos, oigan, oigan En aquel pueblito, vivía Don Chico Alcántara, ¿sí? Sí, muy amigo de Chico Pancho, un viejito bandido, bandidazo, se había casado ya viejo y había enviudado Era viudo, pero del matrimonio le quedaron cuatro hijas, todas hembras, todas muchachas Por cierto, no muy agraciadas que digamos, una era medio renquita, algo así como ferrufina La otra vista, la otra un poco curcucha, encorvada, y la última chata, negrita Bueno, y cara redonda, ¿sí? Así como, como del jarquín, hombre Bueno, era feita la pobre, ¿para qué? Ah, por eso sí, eran jóvenes, las cuatro, jovencitas Y tenían ese algo que tiene la juventud Bueno, pero a pesar de todo, no había en el pueblo nadie que quisiera casarse con ella Ningún hombre se acercaba a ella, ni Carelara, ni Aniceto, ni, bueno, ni Ferrufino, ni Concho el Palmado, nadie Y don Chico Alcántara tenía obsesión por casarla Ah, no, 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 carajo, que yo salgo de este maíz picado, salgo Por Diosito que sí, mis hijas se van a casar, claro que sí Yo creo que ahora tengo una buena oportunidad A mí las solteronas me repugnan y no quiero que mis hijas se queden solteronas No, 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 eso sí que no ¿Ve? Allá viene la vieja Lupe Es la única visita en esta casa Claro, como ella es solterona también Buenas, chico ¿Qué tal has estado, ah? Pues niña, aquí haciéndome viejo ¿Y vos qué tal? Ah, pues yo siempre bien, gracias a Dios y a las tres divinas personas ¿Y las muchachas cómo están? Bueno, pues como siempre, ¿no? La Susanita de maestra en la escuela La Teresita ayudando en la casa La Juanita atendiendo al gallinero y... La Bertita cosiendo Bueno, es que venía a invitarlas para que fuéramos a la iglesia A limpiar la imagen de la Virgen, que está muy polvosa Ah, no, 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 no Ahorita están ocupadas, niña Además, para hacerte franco, a mí no me gusta que andes vistiendo santo No, 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 yo prefiero que se casen Mira, chico Te estoy viendo Sí, hay un dicho muy famoso y muy cierto Es mejor vestir santo Ah, que desvestir borracho ¿Ya ves yo? Bien, pude casarme con Teófilo Pero que hubiera sido de mi vida Un fracaso Teófilo es un borracho Mira, Lupe, mira, mira, mira Ah, Carelar es un borracho Sasa, 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 saso Pero de vez en cuando levanta No, no creas Que es tan coto el muchacho Y además a mí no me estés contando cuentos Que yo sé tu historia Y la de todos en este pueblo No, 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 no Teófilo nunca fue enamorado tuyo ¿Cómo? Si hasta serenatas me ponía Serían despedradas, niña Además le ponía serenatas a la Claudia A la hija del alcalde Que vivía junto a tu casa Pero no era bueno A mí era, a mí Y me propuso casamiento y todo Pero yo no quise Y creyó que hice bien Porque Teófilo es un borrachazazo Y yo prefiero vestir santo Que desvestir borracho Pues yo prefiero que mis hijas se casen Y que no se queden vistiendo santo No, 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 no Pues niño Si tanto interés tenés Acaba de llegar un forastero Es el nuevo gerente del banco Dicen que buen partido Ya lo sé, López Ya lo sé Es un buen hombre Y ya lo conozco Ya lo conozco Mañana va a venir a mi casa Para platicar un negocio Que caso a mis hijas las caso, López Que las caso, las caso Eso ni dudarlo Ni dudarlo Bueno, pues les deseo buena suerte Lo que soy yo Voy pa' la iglesia A arreglar la imagen de la Virgen Nos vemos, joyistes Ay, nos vemos Nos vemos, viste santo Tengo que casar No, no, no Tengo que casar a mis hijas Antes que ellas estén viejas Me las entusiasme Con sus arreglos de altares No, 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 no Y sus rezaderas Y sus horas santas No, 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 no Yo caso a mis hijas Que las caso Las caso Tengo que casar a mis hijas Tengo que casar a mis hijas Tengo que casar a mis hijas Don Chico Alcántara De aquella noche Tranquilo Don Chico quería casar A la mayor de ellas A la Susanita Susanita Lo dejo solo un momento Que voy a arreglar unas cuentas En un momento estoy aquí Don Chico se levantó del asiento Se fue al fondo del corredor Donde tenía un viejo escritorio Y al ratito regresó Regresó con un fajo de billete Usted me perdona, joven Pero no me gusta tener asuntos pendientes Con mis hijas Usted no se preocupe, Don Chico Hemos estado platicando muy animadamente Para que Tiene usted unas hijas muy simpáticas Gracias, jovencito Gracias Mis hijas son muy bellas Ah, mira a Susanita Susanita, te ama tu papá Como hay un dicho que dice Cuentas claras conservan amistades Quiero darte esto Que te trajeron ahora Toma No me gusta guardar reales ajenos Toma tus 300 pesos Que vinieron a pagarte hoy Es un mes de alquiler de Una de tus dos casas Que tenés en el barrio de San Isidro Toma, toma El forastero Hasta que abrió los ojos Como moneda de apeso De modo que Pensó Aquella muchacha tenía dos casas Y le pagaban el alquiler a ella Toma 20, 40, 60, 80, 100, 200, 300 Hoy vinieron a pagarte Cumplo con el deber de entregarte tu dinero No me gusta guardar reales ajenos Y Chico Potomé Te mandó a decir Que mañana te va a mandar Los mil pesos de la otra casa Mañana que es día de pago Ve, ahora voy con vos Teresita Toma 200 pesos del alquiler De las 20 mulas de tu finca Que le alquilaste a Don Tranquilino Más 80 pesos de potraraje Que te dieron los potreros de la finca Los de la orilla Los otros todavía no los han pagado Toma El pobre forastero solo miraba pasar billetes Se le iban los ojos ¿Sí? Y abría los ojos mirando aquello Se le iban los ojos Pensando en aquellas muchachas Eran ricas Toma Teresita 100, 200, 250 270 280 Ya sabes Cuentas claras Conservan amistades Y desde aquel día en adelante El forastero no faltaba Todas las noches Había entrado en jalencia Con la Susanita La más chaparra La rinquita Como la Cheila La mayor de las hijas De Don Chico Todas las noches La visitaba Y hasta le ponía Su renata Sí Y lo mejor era que Había entusiasmado a otros muchachos del pueblo Hombre, decime una cosa Ajá Y de verdad Tienen reales esos muchachos Sí Vieran ustedes, hombre Vieran lo que reciben del alquiler de las casas que tienen Tienen reales Tienen reales No, frío Fíjate que alquiler de carretas De potreros De mulas De fincas Pero has visto lo reales ¿Vos lo has visto? Pues sí, hombre Se hambre Mira, has visto una vez que yo llegué delante de mis ojos Como estaba viendo Tienen fincas y todo Sí, hombre Conségueme con la chaparra, hombre Bueno, vamos Vamos a ver Vamos a ver Haceme helado Haceme helado Mira, esas muchachas son una mina, hermano Eh, no fregué Una mina de oro Por cuentas el viejo ese ya las heredó en vida Ya, pues ellas reciben plata por alquiler Y de por todo Hombre, lo que soy yo pienso pedirle la mano de la Susanita Esa es la Renquita, ¿verdad? No, no, no Esa es la Teresita No, la Sheila, la Sheila No, no Yo no sé, la Susanita es la que a mí me gusta No Es la que vos decías, la Renquita, hombre No, es Sí, no Un momentito No le gastan poco Renquita, hombre A ver Es que no es Renquita Es Ronquita, hombre Hombre, es cierto que, digamos Medio cojea al caminar la muchacha Cojea Sí, pero ese es nada Tienes que ir con el que Hombre, lo importante es que tienen plata Y ella es muy bonita, ¿para qué? Preciosa es la Susanita, sí Hombre, yo te voy a decir una cosa, mira Yo por reales le entraría a la Teresita, pero Joder, esa muchacha es visca No, hombre, no No, hombre, no Se penita se le viran los ojitos Sí, es una muchacha muy alegre, simpática Y tiene finca y tiene finca y todo Mula, bueno, potrero, todo Hombre, mira, estoy por ir ahora en la noche con vos Vamos, hombre, vamos Mira, vos la conoces muy bien Vamos, hombre Vas a ver que vamos a pasar contentos Vas a ver que alegres Hombre, pero decime una cosa, mira Ajá ¿Será verdad eso de que tienen finca y casa y todo? Hombre, pero Y que el viejo la hereda en vida, hombre Hombre, te lo digo yo que he visto Cómo reciben la plata así de papa uno tras de otro Mira, casarse con una muchacha de esas Es salir de problemas Tienen plata, hombre En serio Buena posición Buen suegro Todo, todo Vamos ahora en la noche, hombre Vamos Está bien, hombre, vamos a ir, ¿verdad? Vamos, oye ¿Vos también vas a ir? Vamos, hombre Le voy a decir también a Rafael, mi amigo Vamos a ir los tres juntos Bueno, será mucha ropa Ya, tal vez A concha el palma Tal vez salimos bien amarrados Ahora vamos a salir a la cara y solen todos No, si son babosas Hay que llevar la guitarra Hombre, de verdad Ay Buena idea la que tienes, tío Llevemos la guitarra para que estemos mejor, ¿no? Para que estemos más contentos Estamos claros Oí, te voy No te olvides de llevarla Yo la llevo, la guitarra Hombre, viera que alegre que se pasa Y alegre No, no, está bien, pues está bien Pues mira Voy a entusiasmar a Rafael, mi amigo Ajá Para que vayamos los tres Sí, hombre, está bueno Entonces, pues, en eso quedamos ¿A qué hora nos vemos? A las siete de la noche ¿Estamos claros? Estamos claros Ok Bueno, resulta que aquella noche El viejo chico Alcanta Amigazo de Chico Pancho Complacido observaba desde el fondo del corredor La llegada de aquellos enamorados Y eran tres Claro Y el viejo sonreía Qué hijos de la maizola más interesados Esto, hombre Todos vienen como Como a un panal de miel No hay duda que soy inteligente, carajo Soy inteligente Bueno, voy a seguir con mi truquito Buenas noches, muchachos Perdonen que los interrumpa, pero Tengo que hacer cuentas con la Juanita Buenas noches, don Chico Usted no interrumpe, usted lo sabe, hombre Cuando guste Buenas noches Cuando guste vernos a nosotros Nosotros estamos aquí Mucho gusto verlo Mira, Juanita Aquí te entrego estos 150 pesos Que te vinieron a pagar Por los huevos del gallinero Que le vendiste a la Lucrecia Tomá Más 50 pesos por las 5 gallinas que le vendiste Tomá El cerdo que vendiste en 450 pesos Que era de dos latas y media Dicen que después te lo van a mandar Así que tenés 50, 100, 150 y 200 ¿Estamos claros? Cuentas claras conservan amistades ¿Qué te dije, Roque? ¿Qué te dije? Cierto, hermano, cierto La Juanita es feita, pero Acá en los diarios Tiene un enorme gallinero ¿Qué me aguanta? Jodido, comiendo gallina todos los días A punta de huevo, hermano Don Chico Queríamos pedirle permiso para Bueno Para ponerle una serenata a la muchacha El sábado Pero ustedes cantan Bueno, hacemos la fuerza Bueno, tanto como ellos ¿No da permiso, don Chico? Claro, hombre, con mucho gusto Siempre y cuando no molesten a los vecinos Claro que sí Bueno, y aquí anoche en la serenata Ya no fueron tres Eran cuatro Cada una de las muchachas Tenía a su novio Estaban armadas ¿Sí? De modo que es que el sábado La serenata la pusieron Los cuatro novios Para las cuatro novios ¿Sí? Mirando a que la luna Desciende en el cielo Tu pálido velo De plaza y de fin Pum, pum, pum Bueno Y unos poquitos días después Aquellos cuatro novios Que ya querían casarse Visitaron en cuerpo a don Chico Ya lo visitaron formalmente Uno de ellos llevaba la voz cantante ¿Sí? Y estaban nerviosos Eh, don Chico, pues Nosotros veníamos, pues Aquí, pues, los cuatro Sí, pues Sí, ya sé, ya sé Sí, sí ¿Cómo no? Es que no hayamos cómo principiar Pero, pero, ¿qué les pasa? ¿Qué ven? ¿Qué son los nervios que se tienen? Es que mire, don Chico ¿Qué les pasa? Nosotros, pues Digamos, pues Nosotros le queríamos decir a usted, ¿verdad? Pues que Que francamente, pues ¿Para qué negarlo, hombre? ¿Qué cosa? Estamos enamorados de sus muchachas, hombre ¿Y? Sí, claro Y queremos pedirle la mano De cada una de ellas Hombre, hombre Yo creo que me van a dejar hablar, ¿verdad? Están todos atropellados Bueno, es... Están los nervios Emoción, pues Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre No, 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 no ¿Para qué? Yo no esperaba esta avalancha Ni tanto ¿Cuál avalancha? Y este niño siempre está hablando Bueno, pero es que... Parece mi eco Parece mi eco Digo Pancho Digo Pancho Digo Pancho, él dice chancho No, hombre ¿Qué es eso? No le da caso a un chico De tan nervioso Él siempre está hablando ¿De qué es así? Son muy vagos ¿Por qué tal aquí, chico? Hombre, hombre, hombre Hombre, ¿para qué? No, 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 no Cuatro novios pidiendo la mano de mis cuatro hijas Así es, chico ¡Cállate, hombre! ¡Cállate, hombre! ¡Mapá, llena, caramada! ¡Cállate, hombre! ¡Qué barbaridad este niño, hombre! Digo Calzón Él dice, hombre Corazón ¿Y qué prendió mal la becedaria, hijo? ¿Verdad? Pero díganme Ya hablaron con ellas ¿Ellas están de acuerdo? Bueno, pues Pues sí, don Chico Ellas quieren también que nos casemos ¿Para qué? No, si nosotros vamos al ruedo Dios, eso la veis ¿Para qué les vamos a estar engañando? Quieren que nos casemos Todos el mismo día ¿Qué les parece? Me parece mentira Pero mis hijas estaban más fáciles que la Jacinta ¿Cómo lo hacían? Se acaban de llegar ustedes, pero Son los nervios Hombre Perderé a mis cuatro hijas, pero ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo dijo Dios Abandonarás a tu padre y a tu madre Para formar hogar Sí, sí, sí Pero no perderás las cuatro hijas No hay de otra Por si ellas quieren Es que no perderás sus cuatro hijas Ganarás cuatro hijos más Yo echo cuatro bocas más No Está bien, correcto Se casan el próximo sábado Ajá, un techo Cuatro casorios Ahí cantamos de cuatro hijas que teníamos No cuesta La pegamos Entonces da su consentimiento Un momentito ¿Cuál es el apuro? La pegamos Déjenme terminar Es el puro Hombre, pues cuatro casorios así, ¿verdad? Con todas las de ley, ¿verdad? Con todas las de ley, claro Vestido largo Con su velo Con canéfora Con su corona ¿Verdad? Con semáforo, si usted quiere ¿Con qué? Con un semáforo, si usted quiere ¿En qué cosa es un semáforo? Yo no sé Pero hay un camáforo, pues ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad? Hombre, hombre Ustedes son los nervios Bueno, bueno, bueno Pero hable uno solo ¿Y nervios? No, 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 no Parecen piñuelas ustedes Todos así, agarrados Cuatro casorios Cuatro casorios Hombre, pues Pensándolo bien Aunque me duela Yo doy mi consentimiento Con todo el dolor de mi alma Pero lo doy Lo doy Y las cosas de la vida Estaba pensando Lo que es el amor a primera vista ¿Verdad, don Chico? ¿Cómo una de mis hijas Pudo fijarse en este pizarro Y tan horrible Pero así es el amor Claro que sí Yo lo nervio Yo lo nervio Y aquí yo fue relámpago El sábado siguiente En una alegre fiesta Que pagó el propio don Chico Se casaron sus cuatro hijas ¿Sí? Y se casaron más o menos Bien casadas Pues bueno Cuando pasó la fiesta Y los cuatro novios Se quedaron con sus esposas Y su suegro Óigame, sugrito A mí me gusta la agricultura ¿Verdad? Yo soy un hombre de campo Y yo quiero que la Teresita Y yo Vivamos en una de las fincas de ella Que tiene mulas Tiene carretas Tiene potreros No, no Eh, vea, don Chico Yo para que No, no, no pido mucho Yo solo quiero vivir En una de sus casitas Allá del barrio de San Isidro Nada más Bueno, pues yo también Este Yo quiero trabajar con ella En su enorme gallinero Un momentito Jodidos interesados No, 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 pendejo ¿Cómo me dije? Y ahí tragaron el anzuelo Lo mordieron y se lo llevaron hasta el ombligo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Quiero decirles algo Óiganme bien La Susanita no tiene ninguna casa La Teresita no tiene ninguna finca Y la Juanita no tiene ningún gallinero El gallinero es mío Qué arma Ay, Dios mío Se pasó en nosotros este viejo pendejo Nos dio vuelta este viejo lepero ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cayeron, cayeron, cayeron No, 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 no Si estos pendejitos querían darme huelda ¡No! ¿Ustedes qué dijeron? Ya no las tragamos Ya nos hicimos ricos Nada jodido el chancho Hasta que se muere da la manteca Que voy a estar heredando en vida Que soy pendejo, pues Agarren a sus esposas Busquen donde vivir Y manténganla jodido Demuestran que son hombres Buenas noches Y que pasen Feliz luna de miel Feliz luna de miel De esta manera Clase de golpe, Willy, güey ¿Qué tal? Así salió de sus cuatro hijas El viejo este chico, oí Eran horrorosas La casó a todita A todita la casó Buen truco, ¿verdad? Todavía lo recuerdan allá en el pueblo Todavía lo recuerdan Estoy pensando todavía que ¿De dónde sacó esa plata Ese yo para repartirle las hijas? Ya después Así son las cosas Bueno, y si andaba Wiliberto por ahí También se faga con una de ellas Porque le gustan las rencas Ya me he fijado Ah, bueno Pues ahí nos vemos, Wiliberto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!